¡Morena! 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 El triunfo del pueblo se acerca el momento Hay vientos de cambio y de liberación Afiliate, únete al gran movimiento Vamos a hacer porque es necesario Quiero mostrarle al pueblo de Tapachula Que si se puede gobernar sin robar ¡Bravo! ¡Bravo! Y el otro eje que es una lucha que traemos diario Y no la vamos a hacer a un lado Es la defensa del patrimonio nacional Apoyaré a los diputados A los diputados locales Para que ellos a su vez con los diputados federales Seamos constituyendo Sigamos constituyendo una real oposición Un gobierno que no tiene oposición está mal Es de alegría y regeneración Pasión ¡Morena! Es de jóvenes y de estudiantes De adultos y abuelos de buen corazón ¡Morena! Es la lucha por tus semejantes ¡Morena! Es cultura, trabajo y pasión ¡Morena! Esperanza de tiempos mejores ¡Morena! No es viejo partido Corrupto y traidor ¡Morena! No engaña ni compra electores ¡Morena! Es conciencia ¡Morena! Es amor ¡Morena! 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 No roba, no apaga, no miente ¡Morena! Es justicia, derecho y deber ¡Morena! Es la fuerza y la unión de la gente Que al México lindo para renacer Esta planilla nos va a dar garantía De que todos vamos a trabajar unidos Por el bien de los tapachultecos ¡Cultos y abuelos de buen corazón! ¡Morena! Es la lucha por tus semejantes ¡Morena! Es cultura, trabajo y pasión ¡Morena! Esperanza de tiempos mejores No es viejo partido Corrupto y traidor ¡Morena!